Escuchas la radio católica de Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Antes de iniciar esta jornada, debemos ponernos en presencia del Señor, en presencia de la Santísima Trinidad, que es el Señor, la Gloria, es el Todopoderoso. Y con la señal de la cruz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este momento, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe, que sea Él el que guíe este momento, que me tome como su instrumento para que el mensaje que Dios hoy tiene preparado para cada uno de ustedes, los que nos escuchan a través de los medios, los que se encuentran aquí presentes, puedan recibir el mensaje del Señor. Lo que Él quiere y lo que es su voluntad para que llegue al corazón de cada uno de los hijos de Dios, a cada uno de los creyentes, a todos los que caminan en la fe. En el día de hoy, en este momento, vamos a continuar con el estudio bíblico. Les voy a recordar el objetivo general de este estudio bíblico. Y en este caminar para desarrollar y cumplir este objetivo, hoy vamos a ver un tema muy interesante. Vamos a dar a conocer un método de oración, uno de tantos, con el cual vamos a aprender a meditar la palabra de Dios, que es la lección divina. Pero para entrar con el tema concreto, les leo textualmente el objetivo general de este estudio bíblico. El objetivo es lograr que los participantes descubran que el sentido profundo de conocer la palabra de Dios es llevarla a la práctica, viviendo lo que en ella encuentren mediante su estudio para permitir a los interesados ir más allá de la letra escrita del texto bíblico. Es encontrarse con el mensaje vivo de Dios, aprendiendo a orar, a vivir y a transmitir la palabra de Dios. O sea, no solamente vamos a estar leyendo el texto bíblico. Hay que encontrarnos con el mensaje de Dios. Y encontrarnos con el mensaje de Dios se hace a través de la oración, orar con la palabra. Es el encuentro personal con el Dios vivo, con la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida y en nuestra alma. Quizás para algunos ya es conocido este método de oración. Es un método de oración muy, muy sencillo de realizar y con la práctica uno va viendo los resultados y se va poniendo, como dicen, en sintonía con lo que es orar con la palabra de Dios. Lección divina es orar con la palabra de Dios. Es un método que recomienda muchísimo, muchísimo la iglesia. Y ya les voy a decir por qué. Dice también, realizar una lección divina o una lectura orante, el objetivo principal es el encuentro con el Dios vivo. Es tener una experiencia, es saber con quién nos estamos comunicando. Muchas veces hacemos oración y la hacemos de una manera como mecánica. Yo lo hacía al principio, cuando estaba iniciándome en este camino de oración. Que no sabía, me enseñaron a recitar oraciones y así las hacía. De manera, como dice uno, repetitiva, de manera mecánica, de memoria. Pero cuando uno aprende un método o cuando uno escucha la experiencia de gente que ha caminado en los caminos de oración, en un itinerario de oración, pues uno va aprendiendo y va mejorando esa relación de amistad con el Señor. Y eso me sucedió a mí con la lección divina. Pero antes de eso, le digo, y le mencionaba hace un ratito, que la iglesia lo recomienda. El Concilio Vaticano II, por allá en los años 1965-1966, cuando plasmó por escrito la Constitución de Iberbun, una de las cuatro constituciones que contiene el Concilio Vaticano II, dice, exhórtese a todos los fieles, incluidos los jóvenes, a acercarse a las escrituras por medio de una lectura orante y asidua. En modo tal que el diálogo con Dios llegue a ser la realidad cotidiana del pueblo de Dios. Miren lo que nos dicen, que nos acerquemos, especialmente los jóvenes, para una lectura, un diálogo con Dios muy cercano. Y dice, y que tiene que ser cotidiano. Bueno, cotidiano no quiere decir ahí cuando me acuerdo o de vez en cuando. Es hacerlo vida. Debemos, yo sé que al principio cuesta, pero debe hacerse en nosotros un hábito que todos los días, aunque sea brevemente, meditemos la palabra de Dios. Y sobre todo que cuando agarremos un texto bíblico, sabemos que no estamos leyendo textualmente, textualmente, sino que nos estamos comunicando, estamos hablando de un diálogo de cercanía con Dios, con la palabra, la palabra, con Jesucristo, que es el centro de las sagradas escrituras. Benedicto XVI, cuando era papa, hizo una publicación de una carta posinodal, que se titula La palabra de Dios en la vida y en la misión de la iglesia. En esa carta, él recomienda también la lectura orante de la palabra. Orar con la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, hacer la vida. Y para contar un poquito lo que es la historia de lo que es la lección divina, no crean que es un método reciente, un método que viene desde la antigüedad, desde la iglesia primitiva. Los monjes, y cuando hablo de los monjes, es cuando se inicia. Y a veces se piensa que la lectura meditada de la palabra de Dios solamente está reservada para los monjes, pero no está reservada solamente para los monjes, sino también para nosotros, los laicos. Para cualquier persona, la palabra de Dios debe ser orada por cualquier persona. Pero en la antigüedad, los monjes o los padres, como se lo dominan realmente, padres del desierto y también madres, porque también mujeres lo hacían, se retiraban al desierto para tener un encuentro íntimo, en soledad, con Dios. Con Dios de la palabra, con la palabra sagrada. Y eso fue en antigüedad. Pero viniéndonos un poquito más adelante, en el año 1150, un monje cartujo, Guido, un día, celebrando, como algunos saben, o todos deben saber a lo mejor, que los monjes, los religiosos, practican el oficio divino o las horas canónicas en determinados momentos del día, oran en comunión. En una de esas meditaciones que ellos tenían, él logró captar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7 del versículo 8, y les voy a leer para que capten la cita bíblica, dice, del Evangelio de Mateo, capítulo 7 del versículo 7 al 8, Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y se abrirá la puerta al que llama. Palabra del Señor. Cuando él meditaba, ese texto bíblico cayó en cuenta de que ese texto bíblico encerraba cuatro verbos. Esos cuatro verbos son buscar, hallar, llamar y abrir. Dijo, wow, es lo que venimos aplicando en la lectura, en la meditación que ellos venían haciendo. Y entonces, lo plasma, el llamar, el buscar, perdón, el primer verbo, el buscar, se relaciona con la lectura de la palabra de Dios. Buscar. El segundo verbo, hallar, lo relaciona con la meditación. El tercero, el llamar, lo relaciona con la oración. Y el cuarto, abrir, con la contemplación. Entonces, esos verbos es la lectura, la meditación, la oración y la contemplación. Y ustedes dirán, se pensarán, bueno, ¿cómo así, no? Y digo, cuando yo me encontré con esto, y hablando un poquito de la experiencia, porque la experiencia del testimonio ayuda, como a mí me ayudó encontrarme con Santa Teresa de Jesús en mi camino oracional, porque ella es una maestra de oración, y ella también aplica, en su método oracional, pues aplica también la lectura meditada, y aplica estos cuatro momentos. Entonces, ¿cómo es? Digamos, ¿qué es la lectura? Yo agarro un texto, lo leo, lo leo con mis labios y mi voz. ¿Qué es la meditación? Ese texto que he leído, lo llevo a mi mente, y con el entendimiento, con mi memoria, y con la voluntad, yo puedo hacer la meditación. Una vez que he meditado, como dice, la palabra de Dios viaja hacia mi corazón. En el corazón, en el encuentro amoroso, con la palabra de Dios, la persona, el que está haciendo el ejercicio, o aplicando el método de oración, brota desde el corazón, las palabras espontáneas, hacia el Señor. ¿Por qué? En la lectura, el texto nos dice, en la meditación, es el Señor que nos habla a nosotros. En la oración, es la respuesta de nosotros, hacia esa palabra de Dios. Una vez que se ha hecho, ese pasar de los labios, a la mente, al corazón, la palabra de Dios, viaja hacia lo interior, hacia lo más profundo del corazón. Como diría San Juan, al hondón del alma, a lo más profundo. Y ahí, es donde la palabra, transforma los corazones. Cuando una persona inicia, la oración, acompañado de la palabra de Dios, a lo largo que va pasando el tiempo, la misma persona se va a dar cuenta, de todo el bien que ha recibido, de haber leído y meditado, y orado la palabra de Dios. Entonces, recordar, que la palabra entra, por los labios, cuando la pronunciamos. La palabra viaja, a la mente, a la meditación. En el momento de la meditación, ponemos, la inteligencia activa. ¿Qué quiere decir eso? En la palabra de Dios, leemos algunos, algunos momentos, algunos detalles, algunos datos, digamos. Y entonces, uno con la meditación, la va recreando, se va ubicando uno en el ambiente, de que habla la palabra de Dios. Con el mensaje, se va identificando. Más adelante, le voy a hacer un pequeño ejercicio, para que vaya, para sentar, todos estos pasos. Y una vez que se ha meditado, entonces baja el corazón, del corazón brota, ese agradecimiento, o esa petición. O brota el amor, la respuesta del corazón del hombre, hacia el mensaje del Señor, al haberse encontrado. Y de ahí, baja hacia el alma, hacia Londón, donde la palabra de Dios, transforma las almas. Dice, ¿cómo realizar nosotros, una lección divina? Primero que nada, tenemos que tener, las Sagradas Escrituras. Lo recomendable, es tener el texto bíblico, las Sagradas Escrituras en mano. Seleccionar el texto bíblico, y una vez que se selecciona el texto bíblico, o mejor dicho, para llegar ahí, al momento de oración, también tienen que haberse unas condiciones. Para los principiantes, por ejemplo, es primordial, en tener un recinto, ubicar dentro de la casa, si tienen, si están en la casa, porque si están en la capilla, pues hay un lugar, acto, hay silencio, hay tranquilidad. Pero, para hacer la lectura orante, cada día, nosotros debemos disponer de un sitio, en nuestra casa, un rinconcito especial, que sea el rinconcito, aunque sea pequeñito, pero un lugar, donde yo tengo reservado, para encontrarme con el Señor, a orar con Él, que tenga, que haya silencio. También es muy importante, cuando vayamos a hacer la lectura orante, que, por decir algo, si yo pongo a cocinar un arroz, yo no me puedo sentar, a hacer una lectura orante, porque si yo me voy a sentar, entonces voy a estar pendiente, se me va a quemar, y voy a salir corriendo. O si yo tengo que, o estoy esperando visita, o estoy esperando una llamada, entonces estoy pendiente del teléfono, y entonces, para hacer una lectura orante, es un momento de encuentro, a solas, con el Señor, Él y yo, y yo y Él, que nada, de nuestro alrededor, interrumpa ese momento de oración. Y ustedes lo van a ver, cuando dediquen el tiempo, ustedes se van a dar cuenta, cómo fluye el Espíritu Santo, cómo va actuando el Espíritu Santo, en el orante. Otra recomendación, para los principiantes, es tener un cuadernito, al lado, y un lápiz. ¿Por qué? Porque, vamos a ver ahorita, más adelante, que es necesario ir, recreando unas, unas preguntas, para ayudarnos nosotros, a profundizar, en la lectura. Y, también, ayudan, para los que están, los que no están acostumbrados, todavía, a orar, en el silencio, porque se pueden distraer, o no pueden introducirse, en la oración, poner un fondo musical, suavecito, suavecito, no, ni que, preferiblemente, fondo musical, no con letra, para no distraernos. Entonces, ya teniendo el ambiente, entonces, tenemos que tener a mano, las sagradas escrituras, y vamos a empezar, la lectura orante. Leemos, en esa lectura, que es el primer punto, la lectura, vamos a tener en cuenta, una pregunta, ¿qué dice el texto? En ese primer momento, nosotros vamos a tomar, el texto bíblico, lo leemos, de corrido, hacemos una parada, silenciamos, volvemos a hacer, una segunda lectura, y la hacemos, más despacio, y si es necesario, hacer hasta una tercera lectura, para ir descubriendo los detalles, pero no nos vamos a quedar solamente, con el texto, con la cita bíblica, sino que es recomendable, ir unos versículos arriba, y unos versículos abajo, porque el texto, el texto, si lo ponemos así, podemos hacer una lectura, o una interpretación errónea, mientras, errónea no, digamos reducida, pero si nosotros, nos vamos hacia atrás, podemos obtener datos, o hacia abajo, y vamos a tener, el texto, el pretexto, y el contexto general, de ese texto bíblico, el segundo, es la meditación, en esa, nos va a acompañar, otra pregunta, y queremos recordar, ¿qué me dice, a mí, hoy, ese texto bíblico? ¿qué me dice, a mí, el texto bíblico? ¿qué me dice? La tercera, es el momento, de oración, todo, en este caminar, o en este, digamos, en estos pasos, es importante, paraditas, hacer momentos, de silencio, para que el Espíritu Santo, vaya obrando en nosotros, y esa comunicación, esa relación, ese diálogo, con Dios, vaya fluyendo, y podamos nosotros, ir preparando ese momento, para el momento, de la contemplación, entonces, en oraciones, que la pregunta, es, ¿qué le digo yo al Señor? ¿qué le digo? Y a veces dicen, yo no sé decir nada, bueno, si no me sale en ese momento nada, pues nos quedamos calladitos, y si no, podemos recurrir también, a un salmo, o hacer, tomar una frase, del texto bíblico, y con la palabra, y con la misma frase, construir, o hacer una oración, después, en la cuarta, en la contemplación, hay otra pregunta, dice, ¿cómo interiorizo, el mensaje? Ese cuarto momento, que en la contemplación, no es sencillo, no es fácil, llegar al momento, de la contemplación, porque el momento, de la contemplación, es dejar, que el Señor, obre en nosotros, entonces, es momento de silencio, un silencio amoroso, de atención amorosa, que es difícil, llegar al momento, de la contemplación, sí, podemos pasar, toda nuestra vida, y a lo mejor, no sentir, ese momento, de contemplación, el poder callar, nuestras potencias, ¿cuáles son las potencias? La inteligencia, la voluntad, y la memoria, es, que no hayan pensamientos, que ese momento, ese fluir, no sea, nuestra voluntad, sino que sea, el Señor, que sea, la voluntad del Señor, que se haga presente, en ese momento, dirán, que es difícil, sí, es difícil, porque, ¿cómo vamos a callar nosotros, nuestros pensamientos? ¿Verdad? Cuando estamos orando, de una vez nos acordamos, uy, se me olvidó tal cosa, uy, cuánto me falta, para terminar, ya estoy sobre la hora, entonces, pero, ¿qué se recomienda? Por lo menos, yo lo pongo en práctico, en el momento, que estoy en ese momento, de contemplación, en un momento, de recogimiento, cuando llegan, esos pensamientos, cuando yo he hecho, la meditación, normalmente, se recomienda, en el segundo, en el segundo, punto, tomar una frase, la que más me llamó la atención, y tenerla, entonces, en ese momento, de la contemplación, si me distraigo, yo recurro, a esa frase, y entonces, es como, me vuelvo a recoger, esos pensamientos, que me distraían, entonces, me vuelvo a recoger, y me centro, en la palabra del Dios, permítanse, esos momentos, de silencio, ¿verdad? que cuando uno, aprende, hacer el silencio, disfruta, lo goza, lo goza, de verdad, y uno, cuando ya termina, la lectura, ahora, ante ese momento, de oración, bueno, queda, pero, como nuevecito, para seguir, en este caminar, en este caminar, de la vida, que a veces, nos trae, un momento, como desesperanza, pero sabemos, y sabemos, y contamos, con un amigo, que nunca falla, que es Jesucristo, que nos espera, a través de la palabra, del Señor, vamos, aquí, rapidito, tengo aquí, una, no es rapidito, porque rapidito, no se puede hacer, un texto, meditado, para hacer, una lectura orante, una de las cosas, que le tengo que decir, es, es una lectura, y una oración, personal, es la relación, entre, entre la persona, y Dios, y Dios, y la persona, que se puede hacer, una lectura orante, comunitaria, pues si se puede hacer, cada quien la hace, individual, y después, se puede, compartir, como comunidad, pero una de las cosas, que se recomiendan, es, cuando es comunitaria, hay que respetar, lo que aporta, cada persona, porque es el diálogo, que esa persona, ha tenido con Dios, Dios, entonces, el respeto, el respeto con el otro, porque es un diálogo amoroso, entre Dios y cada persona, pero es un ejercicio, personal, y esta lectura, esta lección divina, también es muy recomendable, para esos momentos, en nuestro itinerario espiritual, que a veces tenemos sequedad, a ustedes, no les ha pasado, que a veces no les provoca, ni, ni orar, o nos justificamos, porque todo, todo el día, estuvimos haciendo, infinidad de colas, infinidad de ejercicios, infinidad de colas, infinidad de trabajo, o cosas, estuvimos haciendo, y cuando llegamos a la casa, le decimos al Señor, ay Señor, perdóneme hoy, pero hoy miren, ni la señal de la cruz, porque no puedo levantar ni el brazo, muchas veces pasa eso, y a veces pasan los días, y pasan los días, y nos vamos justificando, de que no tenemos tiempo, pero de quién es el tiempo, de quién es nuestra vida, para qué trabajamos, tanto, entonces, como dice, al César, hay que, lo del César, pero a Dios, lo que es de Dios, si Él nos regala, 24 horas al día, cómo no vamos a regalarle, unos momentos de oración, de intimidad con el Señor, entonces, para nosotros, volver a encaminarnos, en el camino oracional, en ese itinerario, pues se recomienda, la lectura orante, porque la lectura, la palabra de Dios, transforma, la lectura, y la palabra de Dios, nos inyecta otra vez vida, nos da vitalidad, y si estamos en desesperanza, leemos la palabra de Dios, y el Señor nos pone, en esperanza, si nos falta, si estamos flojos, y dudosos, el Señor también, nos alimenta la fe, nos alimenta en el amor, en la caridad con el hermano, entonces, eso, tenemos una herramienta, un método oracional, que yo digo, es genial, porque, nos da vida, nos vuelve a encaminar, y es un método sencillo, cuando lo aprendemos, lo ponemos en práctica, lo hacemos un hábito, ya ese se convierte, en virtud, agarrar la palabra de Dios, y ni siquiera, se nos hace complicado, sacar las preguntas, entonces, les hablaba, de que se hacían, tres veces la lectura, se iban versículos arriba, versículos abajo, o sea, del texto, del pretexto, para tener todo, el contexto, del texto bíblico, entonces, vamos aquí, rápidamente, le voy a decir, cómo se puede, ir desarrollando, cada uno de esos momentos, el primero, que es la lectura, qué me dice el texto, el texto, que nosotros vamos a meditar, es el texto del Evangelio, según San Marcos, capítulo 16, del versículo 14, al 20, y dice, por último, se apareció, a los once discípulos, mientras comían, y los reprendió, por su falta de fe, y por su dureza, para creer, a lo que, a los que, lo habían visto, resucitado, en aquel tiempo, se apareció Jesús, a los once, y les dijo, vayan, por todo el mundo, y prediquen el Evangelio, a toda criatura, el que crea, y se bautice, se salvará, el que se resista, a creer, será condenado, estos son los milagros, que acompañarán, acompañarán, a los que hayan creído, arrojarán demonios, en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes, en sus manos, y si beben, un veneno mortal, no les hará daño, impondrán las manos, a los enfermos, y estos quedarán sanos, el Señor Jesús, después de hablarlos, subió al cielo, y está sentado, a la derecha de Dios, ellos fueron, y proclamaron, el Evangelio, por todas partes, y el Señor, actuaba con ellos, y confirmaba, su predicación, con los milagros, que hacía, palabra, del Señor, en este momento, hice una lectura, más o menos rápida, del texto, la recomendación, como ya les dije, y volvelo a leer, despacio, y una tercera vez, recordar ir, versículos atrás, entonces, les muestro, dice, algunas consideraciones, para la lectura, provechosa, en clave, de lectura, dice, si nos vamos, al texto bíblico, del Evangelio, de Marcos, nos vamos, a los versículos, nueve y veinte, perdón, los que estamos leyendo, desde el capítulo 16, desde el 14 al 20, pero ahorita, si vamos a hacer, un recorrido, total, desde el versículo, nueve, hasta el 20, dice, se presenta una lista, de algunas apariciones, de Jesús, a la Magdalena, se le aparece, del versículo, nueve, al once, a los dos discípulos, que iban por el camino, se les aparece, de los versículos, aparece, de los versículos, doce al trece, y a los doce apóstoles, del catorce, al dieciocho, esta última aparición, con la descripción, de la ascensión, al cielo, de los versículos, diecinueve, al veinte, constituyen, el Evangelio, que meditaremos, cuando estamos, estamos haciendo, una lectura bíblica, también nos podemos, enriquecer, con los textos, que son paralelos, que quiere decir, paralelos, que tienen el mismo mensaje, y está reflejado, en otro Evangelio, aquí recomendamos, leer el Evangelio, de Mateo, capítulo veintiocho, del versículo dieciséis, al veinte, entonces, cuando uno hace la lectura, debe generar, recuerden, que les dije, que tenían que tener, un cuadernito, y un lápiz al lado, entonces, se deben, para uno generar, ir descubriendo, el contenido, del texto, unas preguntas, por ejemplo, en el Evangelio, se inicia, en el versículo catorce, dice, por último, se nos apareció, a los once discípulos, mientras comían, y los reprendió, por su falta de fe, entonces, ¿quién se le apareció, a los once discípulos? Entonces, nos vamos más arriba, nos vamos más arriba, y dice, después Jesús, se le apareció, bajo, otra figura, a los dos, a dos de ellos, que se dirigían, a un pueblo, volvieron, a contárselo, a los demás, pero tampoco, le creyeron, entonces, versículo 12, nos da, la pista, de quién se le apareció, a los once, entonces, así es como vamos, nosotros construyendo, ¿qué preguntas, vamos a construir? Entonces, ¿quiénes son los personajes? ¿dónde estaban? ¿qué estaban haciendo? ¿qué les dijo Jesús? ¿qué responden ellos? Entonces, aquí, dice, ¿quién se les apareció? ¿quién se les apareció? Jesús, dice, ¿a quién se les apareció? A los once discípulos, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Estaban comiendo, entonces, uno lo que hace es, seguir el texto, el texto, ¿ves? Y así se van generando, las preguntas, eso, es cuando uno se está iniciando, porque no es la única manera de descubrir cada detalle que contiene el texto bíblico, si uno hace una lectura así de corrido, no capta los detalles, entonces, empieza uno a generar, ¿quién se les apareció? ¿a quién se les apareció? ¿qué estaban haciendo? ¿qué hizo Jesús? ¿por qué los reprendió? ¿tenía razón Jesús de reprenderlos? ¿por qué los reprendió? Entonces, nos volvemos al texto bíblico, por último, se les apareció a los once discípulos, mientras comían, y los reprendió, por su falta, de fe, entonces, ahí el evangelio de San Marcos, desde el versículo nueve, viene, dando el testimonio, de que Jesús, se le apareció María Magdalena, fue y le dijo a los discípulos, y no le creyeron, después se le apareció a los dos, y no le creyeron, entonces, el Señor aparece, y los reprende, por su falta de fe, ahí nomás descubrimos nosotros, el hilo conductor, del texto bíblico, es la incredulidad, de sus discípulos, si los discípulos, este, dudaron, a veces nosotros también, ¿verdad? a veces no, muchas veces, entonces, no hay que tener, como dice, miedo, si eso le pasó a los discípulos, a nosotros también, podemos tener esas dudas, entonces, se siguen, se siguen, todavía generando preguntas, y por cuestiones de tiempo, pues voy a leerlas, ustedes después van a tomar el texto, y ustedes también van a ir generando, eso es un ejercicio, dice, ¿qué promesa les da Jesús, para los que crean, y se bautice? y al que se niegue, a creer, que recibirá, dice, después de hablarles, el Señor Jesús, ¿a dónde se fue? se hicieron los apóstoles, ¿qué hicieron los apóstoles después, de que se fuera el Señor? y fueron obedientes, dice, porque, dice aquí, ellos, por su parte, salieron a predicar, en todos los lugares, el Señor, actuaba con ellos, y confirmaba, el mensaje, con los milagros, que lo acompañaba, entonces, dos cosas, que resalta, San Marcos aquí, primero, que la fe de Jesús, pasa por la fe, de las personas, vino Magdalena, y no le creyeron, vinieron los dos discípulos, que son los discípulos de Maús, y tampoco le creyeron, tuvo que venir el propio Jesús, hacia los doce, para que creyera, entonces, una pregunta para nosotros, también, cuando alguien da testimonio, de la fe, cuando alguien nos anuncia, a Jesucristo, a la palabra de Dios, al Dios mismo, que es Salvador, le creemos, pero también hay, otra cosa, que destaca, otro momento, que es el segundo, que hace mención, San Marcos, dice, que nadie debe desanimarse, cuando la duda surge, en el corazón, porque a los discípulos, lo pasó, pero con ser, de que tenían dudas, los envió, y cuando los envía, ¿cuál es la respuesta de ellos? Obediencia plena, fueron, a anunciar el evangelio, a todas las naciones, y fue tanta la obediencia, que mire, que gracias, a esa obediencia, de esos discípulos, de esos discípulos, hoy, podemos nosotros, disfrutar, del mensaje de Dios, de la palabra de Dios, que transforma nuestras vidas, transforma, entra, como decimos, entra por la, por nuestros labios, sube a la mente, baja al corazón, y llega, a lo más profundo, de nuestra alma, para ser una palabra, transformadora, entonces, nos vamos, al segundo momento, que es el momento, de la meditación, ahí, subimos la palabra, a la mente, y utilizamos recursos, entonces, nosotros hacernos, también uno más, ahí, cuando llegó Jesús, y está a los once, aparte de los once, pues estamos nosotros, ahí también, también nos reprende, por nuestra falta de fe, cuántas veces, dudamos de él, cuántas veces, en este momento, decimos, pero bueno, Dios mío, dónde estás, verdad, le creemos, el Señor está con nosotros, si no fuera, porque el Señor, estuviera con nosotros, aquí muy dentro de nosotros, ¿cómo estaríamos? Entonces, eso es una prueba más, de que el Señor, el resucitado, es más, la Santísima Trinidad, que inhabita en nosotros, es el que nos tiene aquí parados, en esta lucha, que no es nada fácil, en el caminar, entonces, en la meditación, también, recuerde que en la primera, ¿qué nos dice el texto? En la segunda, ¿qué me dice a mí el texto? Entonces, es un texto, que fue escrito, en los años 60, que fue expuesto, por escrito, en el año 60, después de Cristo, pues hoy ese texto, se actualiza, y viene la pregunta, ¿qué me dice a mí, ese texto hoy? Entonces, ¿qué versículo, frase o palabra, ha llamado especialmente, su atención? Cuando hemos hecho la lectura, en algún momento, nos hemos parado, y nos hemos puesto así, entonces, esa frase, que le llamó la atención, la vamos a recoger, y la vamos a tener, para los momentos, de la oración, dice, ¿qué sentimientos, despierta en ti, esta palabra? Entonces, te interpela, escucha, el llamado del Señor, eres obediente, a lo que el Señor, te dice, entonces, ¿qué sentimientos? Eso lo tiene que ir descubriendo, la misma persona, ¿qué querrá decirte Jesús, con ello, en este momento, concreto, de tu vida? ¿qué te quiere decir el Señor? Entonces, interesante, ¿verdad? El momento de meditación, entonces, los que estábamos dormidos, que no queríamos orar, entonces, el Señor viene, como dice, a renovar, a renovar la fe, dice, en el día de hoy, también te envía Jesús, ¿cuál es tu respuesta? Cuando te dicen, vayan y hagan que todos los pueblos, sean tus discípulos, van a sentir miedo, ir a anunciar al Señor, no quiere decir, que se tienen que subir, en algún lugar, a hablar, ir a anunciar al Señor, es con nuestro testimonio, con nuestra vida, con una palabra de esperanza, a un hermano, eso es anunciar, eso es ir, a anunciar el Evangelio, de nuestro Señor Jesucristo, y el Señor dice, no tengan miedo, porque estaré con ustedes, hasta el final de los tiempos, y el Señor está con nosotros, está dentro de nosotros, y es el que nos acompaña, o sea, no tengamos miedo, entonces es eso, llevarlo a la mente, y reforzar eso en nosotros, no estamos solos, el Señor nos fortalece, el Señor nos envía, y Él va con nosotros, ahí decía el Señor, el Señor actuaba con ellos, y confirmaba el mensaje, con los milagros, que lo acompañaba, y así se van generando, en la meditación, esos momentos, mire, una de las recomendaciones, la lectura delante, no quiere decir, que vamos primero a la lectura, después la meditación, después la oración, y después la contemplación, nosotros nos podemos sorprender, de que estamos haciendo lectura, entramos a la meditación, y el Señor nos puede recoger, y entrar en contemplación, o el Señor, empezamos nosotros, a leer el texto bíblico, y en nosotros ya, desde el corazón, se genera una respuesta, una oración, entonces ese es el dinamismo, del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va actuando, la metodología es, lectura, meditación, oración, y contemplación, pero no nos extrañe, como dice, el Espíritu Santo, nos vaya moviendo, hacia arriba, y hacia abajo, lo importante, es que el Señor, está orando, el Espíritu Santo, está orando, otra preguntita, que aquí colocamos, dice, has asumido, que eres los pies, las manos, la mente, el corazón de Jesús, presente en el mundo, eres consciente de eso, que eres las manos, la mente, la voz, los pies del Señor, para que otra persona, también conozca, el mensaje de salvación, del Señor, entonces esas preguntas, también son, para el momento, de la meditación, y eso también nos ayuda, al despertar, para la salida, para cumplir, el mandato del Señor, y, este texto bíblico, que implicaciones, tiene para ti, entonces, son preguntas, que se van generando, entonces ya, hemos hecho, el primer momento, la lectura, la meditación, después que se hace, la meditación, hagan paradas, también de silencio, permítanse, gozar, ese silencio, para que el Señor, oble, después vamos, al tercer momento, que, que le digo al Señor, como decía, en ese momento, es una respuesta amorosa, me puedo valer, de un salmo, aquí, colocamos, el salmo 46, colocamos una ejaculatoria, dice, entre voces de júbilo, Dios asciende, a su trono, aleluya, entre voces de júbilo, el Señor asciende, a su trono, aleluya, que bonito, no, entonces, agarramos eso, y lo convertimos en oración, le damos gracias al Señor, a Dios Padre, por habernos permitido conocer, a su Hijo Jesucristo, por habernos enviado, como una, una muestra del amor tan grande, que nos tiene Dios Padre, y así vamos nosotros, generando ese diálogo amoroso, esa respuesta amorosa, de ahí pasamos ya a la contemplación, que es un momento de silencio, puede ser breve, puede ser prolongado, pero como les decía, gocen de ese momento, momento de silencio amoroso, dice, San Juan de la Cruz dice, la música callada, música porque, cuando dos enamorados se encuentran, pues todo se convierte en música, aunque sea el silencio, el amor hace brotar el sonido, y es la voz del Señor, que nos habla, entonces, vamos a ese momento, con atención amorosa, en el silencio de Dios, un vitrino que nos habla, un silencio sonoro, una música callada, que recrea y enamora, hemos hecho esos cuatro pasos, pero cumplido esos cuatro pasos, no se debe quedar ahí, hay un quinto paso, que se le agrega, que es la acción, una vez que yo he orado, el Señor me pone en movimiento, o sea, no nos conformemos, ignorar y no salir, como dice el Papa Francisco, es la iglesia en salida, salgamos con alegría, anunciar el Evangelio, anunciar, que ustedes que están haciendo el estudio bíblico, que están viviendo esta experiencia, pues cuéntenlo con sus propias palabras, no necesita grandes discursos, sino con una palabra, solamente ustedes, con decir, me he encontrado con el Señor a través de la palabra, estoy conociendo al Señor a través de la palabra, eso ya es ponernos en acción, eso es un compromiso, cuando se hace un compromiso, se hace un compromiso personal, y también se hace un compromiso comunitario, por decir algo, el compromiso personal, me voy a poner por tarea, que cada día voy a tomar, aunque sea un pequeñito, un texto pequeñito, y voy a hacer lectura orante con la palabra, un texto comunitario, pues hoy he aprendido cómo hacer oración con la palabra de Dios, la lección divina, pues voy a contarles con mis propias palabras, con mi propio, el Espíritu Santo inspira, con mis propias palabras, yo hoy le cuento, mire, agarré, me enseñaron a hacer lectura meditada de la palabra de Dios, y consta de cuatro pasos, la primera es la lectura, la segunda es la meditación, la tercera es la oración, la cuarta la contemplación, pero aparte de eso, el regalo más grande es que me ponen actividad en acción, y por eso quiero que lo que yo viví hoy, lo pueda yo compartir, lo estoy compartiendo contigo, para que tú también te encuentres con el Señor, y eso es hacer la palabra que dice el Señor, vayan y que todos los pueblos sean mis discípulos, que conozcan esta buena noticia, entonces es un ejercicio bonito, entonces tarea personal, practicar la lección divina, la lectura orante de la palabra, como es un ejercicio personal, no lo vamos a hacer en directo aquí, ahora, ¿cuál es el compromiso también de ustedes? van a tomar el Evangelio de Marcos, del capítulo 16, del 14 al 20, y van a hacer este ejercicio, en soledad, recuerden buscar un sitio, en silencio, buscar su cuadernito, su lápiz, la Biblia, ponerse cómodos, y decirle al Señor, aquí estoy Señor, me quiero encontrar contigo, a través de este diálogo amoroso, con la palabra de Dios, que mejor encuentro, si nos alegramos, cuando nos encontramos con un amigo, ahora que nos encontremos, con el mejor amigo, con el amigo fiel, con el que nunca falla, con el que está ahí, siempre esperando, con el amor de los amores, esto ha sido todo, por este momento, vamos a darle gracias al Señor, por habernos permitido, compartir, esta enseñanza, esperamos, el equipo, todos los que estamos, aunque nos ven aquí, a Sarita y a mí, es un equipo, que estamos trabajando, todos en comunión, porque somos una gran familia, cada uno cumpliendo una función, aunque ustedes no lo vean, hay mucha gente, que trabaja, y está al servicio del Señor, y todo lo hace por amor, y para que este mensaje, llegue a cada uno de ustedes, a cada uno de sus hogares, y sobre todo, que llegue a cada uno, de sus vidas, que la palabra de Dios, se haga vida, se haga una vida, de un cristiano orante, que camina en la fe del Señor.